Después de 10 años de inactividad en el ámbito cinematográfico, llegó la esperada de Batman. Seguramente ya has visto vídeos sobre curiosidades, datos, resúmenes o críticas. Pero yo te hablaré de cómo de Batman es una película que llevo a otro nivel al murciélago más famoso de los cómics. A diferencia del vídeo de Spider-Man, en esta ocasión dejaré de lado al Batman de los cómics y me centraré de lleno en sus adaptaciones a la pantalla grande y la tendencia que éstas tienden a tener sobrevolverse cada vez más realistas. Dicho eso, acompáñame y descubramos juntos cómo Batman cada vez es más realista. Batman del año 1966. Esta versión era una adaptación extremadamente caricaturizada y colorida de los cómics del murciélago, con los villanos más icónicos del justiciero enmascarado. Joker, el pingüino, el acertijo y Caduoman. En esta ocasión la trama gira en torno a que los villanos anteriormente mencionados quieren volver polvito a los gobernantes más importantes del mundo, y Batman en compañía de Robin y sus 500.000 bate-artefactos y bate-vehículos, intentarán de todas las maneras posibles detener su malvado plan. Enfrentándose a tiburones explosivos, un submarino pintado de pingüino y demás cosas caricaturescas. Esta cinta apela más a ser una película de comedia y acción. Batman tiende a comportarse de una manera más caricaturizada, además de ser el único Batman que no hace voz ronca. Robin es literalmente un chico tonto, imaginativo y la mano derecha de Batman, los villanos tienen personalidades distintas y comportamientos característicos que le dan mayor personalidad a cada uno de ellos. Esta película en una escala de caricaturización del 1 al 10, tiene un 24. Entretenida, divertida y muy icónica. Pasemos con la siguiente cinta. Batman de los 90's. Para entender a las siguientes 4 películas y por qué el realismo varía tanto en esta saga, debemos entrar un poco en contexto. Batman de 1989. Es la primera de las 4 películas que forman la primera serie fílmica de Batman. Está dirigida por Tim Burton y protagonizada por Michael Keaton, Jack Nicholson y Kim Basinger. Después de que Burton fuera contratado como director en 1986, y tras filmar Virelius, durante el año 1989, numerosos actores de primera categoría fueron considerados para encarnar el papel de Batman antes de elegir a Michael Keaton. La elección de Keaton resultó controvertida, ya que en los últimos años había quedado encasillado en papeles cómicos y los espectadores no lo encontraban creíble en un papel serio. Sin embargo, Barton decía que tenía una actitud nerviosa y atormentada, lo cual se adaptaba perfectamente a la visión que él tenía sobre Batman. La cinta estuvo inspirada en parte por los cómics, The Killing Joke y The Dark Knight Returns. El rodaje tuvo lugar en los estudios, Pinewood de Inglaterra, entre octubre de 1988 y enero de 1989. Durante ese periodo, hubo una huelga de escritores que afectó a Sam Hamm, quien tuvo que abandonar el proyecto. El guión aún no estaba terminado y Warren Skaaren, Charles McKeown y Jonathan James fueron los encargados de acabarlo. El éxito de la película generó tres secuelas. Batman Returns en 1992, en la que Barton repitió en la dirección y Keaton en el papel protagonista, Batman Forever en 1995, y Batman y Robin en 1997, estas dos últimas dirigidas por Joel Schumacher y protagonizadas por Val Kilmer, y George Clooney respectivamente, en el rol de Batman. Como habrán notado la dirección de estas cintas, y el abandono del escritor Tim Barton, y los actores de renombre, hicieron que esta saga fuera decayendo en calidad con cada entrega que iban sacando, decadencia que ni la participación de Jim Carrey o Arnold Schwarzenegger pudieron salvar. El tono de estas cintas suele ser más gótico, insignia de Barton, el padre de las primeras dos películas, pero además contaba con un humor sugerente, y negro en ocasiones, esto se fue cambiando con cada entrega a un humor más absurdo y punchlines que, en compañía de las pésimas tramas y guiones horrendos, terminaron sumergiendo a esta saga en la mediocridad. Volviendo al tema del realismo en estas películas. Batman en estas cintas pasa de ser un triste y desolado Bruce Wayne, a ser un alegre y sádico Bruce Wayne, a ser un hombre que anda en celo en todo momento. Los villanos durante las primeras tres cintas, son un enfermo Joker que tiene relación directa con el origen de Batman al ser el asesino de sus padres, un pingüino incomprendido y que busca encajar en la sociedad, y una gatubela que sabe relacionarse bien con Batman. Desde la tercera película, los villanos se vuelven gradualmente más caricaturizados, dos caras y el acertijo, interpretados por Jim Carrey y Tommy Lee Jones, no lo hacen mal en lo absoluto, pero considerando que venimos de dos películas góticas y con humor ácido, es medio raro ver a dos villanos tan caricaturescos. Ya para Batman y Robin nos vamos a la chorta, Arnold como el señor frío solo hace chistes sobre su amor al frío, y Edra venenosa es una mujer seductora. Ibane es un Hulk con mangueritas en la espalda. Diría que durante las primeras tres entregas, se mantiene en un 4 y 6.5 de caricaturización, pues si bien hay cosas irreales o medio caricaturizadas, como el origen del Joker, no llega a cosas tan increíbles o a lo absurdo. Sin embargo la última cinta, Batman y Robin, parece una adaptación mal hecha de aquella cinta del 66. Esta cosa en la escala de caricaturización se lleva un 9, solo por incluir la puta patita jeta de crédito. Pasemos a la siguiente saga. Batman de Christopher Nolan, años 2005 al 2012. No diré absolutamente ningún resumen sobre ninguna de las tres películas que conforman a esta saga, ese trabajo ya lo han hecho cientos de canales de YouTube, le han hecho tantas alabaciones y críticas, que sinceramente no hay absolutamente nada más que decir sobre estas cintas, hay análisis y videos enteros dedicados a explicar escenas de la película. Así de buena es, si vives debajo de una piedra, puedes ver cualquier video sobre las películas de esta saga, en el canal de tu youtuber cinéfilo de preferencia, yo solo diré que es muy buena. Una vez aclarado eso, para el medidor, a partir de ahora no será sobre caricaturización, sino sobre realismo. Batman en esta ocasión no es un hombre usando mallas o un traje de látex, sino un ninja que entrenó por años en temperaturas extremas, entrenado por Ra's al Ghul, con los métodos de la Liga de las Sombras, que cubre su cuerpo con una armadura que el mismo rediseñó eventualmente en más de una ocasión, un Bruce Wayne inteligente, amable y humilde, y por el otro lado al serio, amenazante y peligroso Batman. Es el caballero de la noche. Durante la primera película los villanos, y las situaciones que se le presentan, son algo fantasiosas, una orden secreta que se dedica a exterminar ciudades, el hecho de que era un vigilante perfecto, a pesar de no tener experiencia siendo uno, el Batimóvil siendo un puto tanque, y el espantapájaros usando el gas del miedo. Cosas que sí, calzan en la lógica interna, pero en términos de realismo lógicamente no son un 10, sino un 7 u 8. El 7 debido a la inclusión de la Batimoto, y el que Batman haya sobrevivido a una bomba nuclear en la tercera entrega. Además de la manera extremadamente sencilla con la que Batman casi desmantela la mafia en una sola película, y durante su debut como justiciero punto de más. Pasemos al siguiente Batman. Batman del Snyderverse, 2016 a 2021. La versión de Batman de Ben Affleck, es una adaptación del Batman de los cómics de la Liga de la Justicia, un Batman con fuerza sobrehumana y habilidades en combate inhumanas. La armadura que usa contra Superman, pelear contra Superman mano a mano, y el vehículo araña que utiliza en la película de la Liga de la Justicia. Lógicamente este Batman en la escala de realismo tiene un 3, si bien no presenta inmunidad o poderes especiales, se nota muchísimo que debieron darle habilidades especiales para que este calzara en las escalas de poder del mundo que quería construir Snyder. Realmente con sus dos apariciones no protagónicas no hay mucho que decir, como Bruce Wayne solo es un tipo influyente, y como Batman es un monstruo en Gotham, y un sujeto que pelea bien en Metrópolis. Literalmente en la película te muestran la escena donde sus enemigos le tienen miedo en Gotham, y en Metrópolis todos se le lanzan como si nada XD. Pasemos a la siguiente cinta. Olvide mencionar esto, pero los villanos de este Batman, son aliens literalmente, uno la encarnación de la destrucción, y el otro uno que busca conquistar planetas para redimirse de sus errores con su superior. Batman de Robert Pattinson, 2022. Este Batman sin duda alguna es el más serio y realista que nos ha tocado ver en la pantalla grande. Es un vigilante que no es perfecto, tiene apenas dos años de experiencia siendo un vigilante y no ha acabado con la mafia en lo absoluto, un Batman atado a su pasado que deberá cambiar su visión sobre qué es lo que busca lograr y representar siendo Batman, empezando proclamándose como, venganza. Creyendo el ser quien vengue a aquellos que no se pueden defender, es así como. Se vienen spoilers. Al final de la película este Batman logra desarrollar un pensamiento que contrasta con toda la cinta, que está llena de una esencia cruda y lúgubre, siendo que él ahora aspira a ser un símbolo de esperanza para Ciudad Gótica. Este Batman falla, es golpeado y dañado, fracasa y sale herido en un intento de escape, tiene más de un problema con la policía, casi es asesinado en el tercer acto, el Batimóvil solo es un auto blindado con un propulsor y usa una moto común y corriente, además de que todas sus herramientas tienen un fin y uso, no tiene 50 Batarangs, tiene uno y viene integrado en el traje, la capa tiene la función de guardar el traje aéreo, incluso tiene una inyección de adrenalina y un orificio en el traje, cosa que le permite salvar a Caduoman, y reponerse del daño que le ocasionaron los disparos que le dieron, la bomba de humo no lo vuelve un ser omnipresente, que te puede atacar por la espalda sin que lo escuches, simplemente es un artefacto que le da más tiempo para despistar a sus rivales. Es un Batman sumamente realista y muy bien establecido como un Batman principiante, a lo largo de la cinta en variadas escenas, se te muestra como le falta experiencia, o como hay veces en las que se confía y esto le sale en contra, como debe tomar notas y hacer bitacoras sobre sus aprendizajes, vivencias y experiencias como el murciélago, así como acostumbra a grabar todo lo que vive en su día a día, para facilitarse la tarea de resolver algunos casos o recordarse sus propios errores. Sin duda alguna el mejor Batman que se ha visto hasta ahora, ojo, no la mejor película de Batman, pero si el mejor Batman, al menos eso pienso yo personalmente. Este Batman se lleva un 9 de 10 en realismo, únicamente los pupilentes con gran tecnología, y el propulsor del Batimóvil son irreales, y entre paréntesis, no tanto. El acertijo y su plan son muy bien planteados en toda la película, siendo este un extremista que piensa, que la clase alta y la corrupción de Gótica, debe ser pagada con las vidas de toda la ciudad, asesinando a los políticos corruptos durante los preparativos para sus atentados terroristas. Sin duda alguna esta cinta retrata, con mayor crudeza lo que es el crimen organizado, la gente extremista y sobre todo a como sería un Batman en la vida real. Aunque todos sabemos que en la vida real, Batman duraría dos semanas y tres días. Gracias por ver este video, agradecería que dejaras un like si te ha gustado, lamento la demora de este video, pero sinceramente me parecía muy aburrido solo hacer una crítica a la película, cosa que ya hizo el 9,7 de youtubers, y pensé en este guión. En fin, eso sería todo por hoy, nuevamente gracias por ver, viva The Batman y que chingue su madre Turning Red, y nos vemos en el próximo video, espero que tengas un lindo día, tarde o noche. Chao. La Tierra cómo era el 9,7 de historia, laguardia desayunos, luego trató de vivir con un mundo, coopensariedad y temprano, adelante oリーラク hacía muy malas. Pero hay malas cosas o lo sé, así que el cielo, escrícate que el amor, es que se ac slippery el otro día, lo demás, llegué, y vamos a encontrar ensécuto, es que消ó el 222, y fundamentalmente inheritancear a laстве. Gracias.